y qué tal amigos cómo están el día de hoy haré un nuevo vídeo para el canal este será mi primer vídeo haciendo este reto de la velocidad gente quiero decirles muchas gracias estoy muy feliz de llegar a los 500 suscriptores ya llegamos quiero de estoy muy feliz y quiero seguir avanzando más haciendo vídeos más contenidos y bueno gente aquí vamos a empezar del dibujo voy a hacer las cosas que hacen los 30 minutos 3 minutos y 30 segundos gente y así es como voy a pasar la regla midiendo ahí cómo vamos a hacer las rayas y vamos a empezar con el dibujo y bueno gente aquí ya ponemos las el marcador negro terminamos de intentarlo y ahora vamos con la cinta que para mí esto es nuevo para mí que por tutoriales ver cómo hacer esto porque no sé cómo hacer esto porque me da miedo que los dibujos me salgan mal pero vamos con la cinta y aquí nos queda así nos queda la cinta como está vamos a empezar para que sea para que se vea todo real puse ya todo el conómetro y vamos con el dibujo bueno amigos hoy aquí voy a dibujar al mini peca creo que porque he hecho muchos dibujos de dragon ball y a veces de naruto que casi no me gusta de las esa serie tanto no me bueno pero bueno en dragon ball ya haré más varios ahí más vídeos y vamos a hacer de class royal gente aquí primero haciendo el boceto y bueno gente ahí perdón porque ahí apareció mi gatito y apareció en el vídeo la colita pero bueno vamos a empezar con el dibujo porque aquí salió mi gatito pero bueno tranquilos vamos terminó el boceto que me falta mucho tiempo si ya llevo un minuto y vamos enciendo el dibujito y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno gente, aquí ya vamos pintando el dibujito, ahora borrando las partes del lápiz, entonces ya vamos a terminar con el coloreado. Lo primero lo voy a pasar el marcador y después los colores. Gracias por ver el video. Gente, ahí se me apagó el celular, ahí fue un inconveniente que se me apagó, entonces me tocó prenderlo de nuevo y ya empecemos con el dibujo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Para iniciar todo. Ahora vamos de 3 minutos, como este es muy rápido, hacemos lo rápido y terminamos. como este es más rápido, me toca entintarlo. Ya hice el boceto demasiado rápido, ya hice el boceto demasiado rápido para que no nos tardemos demasiado y ya son 2 minutos, aquí tengo que terminar rapidísimo porque no ya ya queda un poquito y vamos tintándolo rápido para que nos dé el coloreo para avanzar con el coloreo. Y vamos rápido, vamos y vamos rapidísimo, y vamos rapidísimo y vamos rapidísimo, y vamos rapidísimo, y vamos pintando rápido, rápido, que ya casi iba a llegar y y vamos a pintar rápido y listo. listo y entonces 3, 2 y 1 Bueno gente aquí pasamos ya de 30 segundos estoy muy, muy rápido entonces aquí sí lo voy a hacer un poquito así ya en modo lento ahí. Bueno gente, esto fue muy rapidísimo Entonces ya quedan 28, 29, 30 Y listo gente, me paso un poquito Pero bueno, gente así es como nos queda El dibujo, no se Para mi fue Una inspiración en este Vídeo, quiero que te suscribas Dale like, suscríbete Y nos veremos otro video Si tienes este like, muchos likes Hacemos otro video, bueno gente Me despido, sigan dibujando Y hasta la vista Bye